hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy vamos a preparar un té de jengibre con limón que es para bajar de peso y reducir la cintura trata de usar la raíz de jengibre que esté fresco así como este y utilizar estos trocitos de jengibre y lo que vamos a hacer es pelarlo quitar toda la cáscara una vez pelado corta en trozos pequeños para que pueda soltar muy bien todas las propiedades incluso lo puedes hacer así un poco más chiquitos tengo aquí en la estufa un litro con agua o lo equivalente a cuatro tazas y lo que vamos a hacer es solamente agregar el jengibre ya el agua ya está caliente y lo vas a dejar a un fuego medio de entre 15 a 20 minutos ya lo tengo aquí servido algo que te aconsejo que hagas es que este té lo tomes frío puedes ponerlo en el refrigerador o dejarlo enfriar o incluso le puedes agregar unos hielitos para que se te enfríe y una vez que esté frío le vamos a exprimir el limón si exprime el limón a todo el té que te salió es un limón completo para todo el té de un litro cómo lo vas a tomar tomarás dos tazas al día después de que almuerces y después de tu cena si hazlo por 15 días descansa una semana y puedes volver a empezar verás que vas a bajar de peso y la cintura se te va a reducir acuérdate de mantener una dieta adecuada ese ejercicio y que personas no pueden tomar este té si tú estás embarazada o estás lactando personas que tienen diabetes o personas que padecen presión arterial alta es mejor que no lo tomen o consulta a tu médico el resto de las personas todos pueden tomar este té es muy bueno estoy aquí agregando el jugo de limón le puedes revolver un poco y ahora sí vamos a probar el limón le quita mucho el sabor picocito del jengibre si está digerible te lo puedes tomar pero si tú sientes que no lo toleras puedes agregar un poquito de miel de abeja o miel de agave de preferencia trata de tomarlo sin ningún endulzante y